Música 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 Deja el balón, ocupa espacio. Rápido, Ivo. Rápido juega. Juega, juega. Segunda fase. Ahora ayuda, Rele. Métete. No aplacan los blancos. Ahora ensayo, ensayo. En ataque y en defensa, venga. Si va a aplacar. También va a aplacar, vale. Con un contrario que viene en carrera, y un compañero nuestro al parado. ¿Qué opciones de éxito tengo? Con un contrario en carrera, vale, estoy parado. ¿Qué hacemos en defensa, equipo blanco? Un equipo para adelante también en defensa, ¿no? Tengo que ir para adelante. Se avanza siempre, me gusta y se avanza siempre. Con o sin valor. Avanzo siempre. Si tengo el valor... ... ... ... ...